Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo de Acosta, soy viticultor en el Valle Guadalupe. Cuando estoy ya en la época de preparatoria, en primera de preparatoria, de alguna manera viniendo de esta familia grande había que hacer algo de provecho en época vacacionales, trabajar, buscar alguna ocupación y encontré esta escuela de fruticultura ahí en la salida a Toluca, en Palo Alto, en la Comisión Nacional de Fruticultura y había unos cursos que decían cómo cultivar uvas y cómo hacer vinos. Me metí, hice el curso, curiosamente hice el curso que me acompañó mi padre, entonces entre los dos hicimos el curso y saliendo de ese famoso curso me pareció como mágico, con alquimia pura y le dije, oye, yo me quiero dedicar a esto, me dijo, bueno, pues a ver, quién sabe para qué sirve, pero pues adelante, y ahí fue donde tuve este despertar sobre la parte del vino. Yo decidí estudiar agronomía pues porque necesitaba ya, habiendo decidido dedicarme al vino, de alguna manera había las dos opciones que podías tomar, puesto que en México no había la carrera de vinos o la carrera vitivinícola, o sea, estudiar agronomía o estudiar bioquímica y decidí agronomía porque me parecía que el vino empezaba pues desde la tierra y entonces preferirme primero sobre la parte agrícola y no sobre la parte de elaboración. Yo estudié el tema de los vinos por casualidad después de este curso en la preparatoria, después estudié agronomía y poco a poco fui jalando el tema de la uva. Cuando me fui a estudiar a Francia, tenía yo ahí la ventaja de que había conseguido una beca de periodo largo y yo no sabía muy bien si me quería dedicar a la investigación, a la docencia o a la producción, entonces mis primeros años en Montpellier pues me enseñaron que lo que me gustaba era la producción, entonces me sobró digamos beca, ya había acabado viticultura y enología en Francia y en vez de quedarme a la parte ya de investigación, a la parte del doctorado, recibí una invitación del maestro de la Universidad de Torino donde hacíamos viajes en conjunto Francia e Italia para conocer otra viticultura, otro país, otra manera de hacer vinos y pues lo aproveché, pues dije bueno me quiero dedicar a la producción, me sobra un poco de tiempo de beca y así pues tampoco estoy tan presionado porque pues ya lo que vi ya me lo sé, entonces podía disfrutar un poquito más la parte del vino y de la relación con la gente. Y una vez que termino mi estancia en Turín, pues empiezo, tenía este sueño de regresar a México, ¿no? Como con estas grandes fuerzas de tratar de hacer algo de vino ya en México, recibo la invitación para trabajar en Martel desde Francia, de mi estancia en Francia, entonces pues llego a México pues como muy motivado, ¿no? Este trabajar para Martel, contratado por el mismísimo Firino Martel, una experiencia muy bonita, llego a la parte de los viñedos, había ya obviamente en Martel unos responsables, un responsable no lógico, el señor Mondié y estaba Miguel Ángel de Santiago que por ahí anda ahí en Querétaro en la Redonda y yo en la parte de viñedos, ¿no? Pero yo traía pues obviamente la energía de la juventud, sentía que el gran Mondié que tenía ya casi 20 años en México estaba un poquito pasado de moda y un día se me ocurrió decirle al jefe de Mondié pues que él oyó y entonces obviamente al día siguiente me quedé sin trabajo. Llegamos a Baja California en diciembre del 88 con un sueño de estar ya en una zona vitivinícola mexicana, ¿no? Una zona vitivinícola mexicana con una fuerza, ¿no? Entonces nos parecía como que se abría ahora sí en forma seria una beta con el tema del vino y pues nos dedicamos 12 años de nuestra vida a Santo Tomás, fue una muy bonita experiencia, hubo la oportunidad de hacer muchas cosas, los propietarios nos dieron muchas posibilidades de hacer cosas, de proponer y como todo, bueno, pues va avanzando la vida y de alguna manera pues yo seguía con la misma inquietud que fue naciendo desde el principio, hacer algo nuevo y lo que seguía pues era hacer un proyecto personal. Entonces pues en Casa de Piedra es un proyecto que nace entre mi hermano Alejandro, mi cuñada Claudia, Gloria y yo, con la intención en aquel entonces de proponer una vinícola pequeña, una escala que decimos nosotros humana y demostrar que una familia se podía dedicar al tema del vino. Las propuestas en aquel entonces eran más escala industrial, mucho más de tamaño empresarial mayor y nuestra idea era decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos un proyecto vitivinícola pequeño? Que habíamos visto que existía en otras partes del mundo y que funcionaba y proponer pues solamente dos vinos, el vino blanco Piedra de Sol y el vino tinto Vino de Piedra. En el proyecto pues este, como no teníamos suficiente dinero, este, invitamos a los amigos a que compraran el vino y ahí este, les hicimos una fórmula atractiva, pero la realidad es que más bien los amigos le apostaron y apoyaron financieramente el proyecto y así pues nace Casa de Piedra y el vino de Piedra como un tema de un vino pequeño, prevendido y de alguna manera con mucha gente involucrada que nos ayudó a que el vino permeara en el mercado. Pues bueno, mi recomendación para la gente que se quiera acercar al vino, pues es primero que se quite todas estas, este, preconcepciones que existen en el vino, que lo único que hacen es asustar y distraer el paladar. Yo creo que el vino es una cuestión mucho más sencilla, mucho más cotidiana. Creo que hay que hacerlo con, conviene hacerlo, es una bebida amistosa, conviene hacerlo con amigos, no solo por lo que relaciona con las personas, sino porque es una manera también mucho más activa de aprender lo que dice uno, lo que oye uno, lo que sabe el otro de alguna manera y creo que finalmente lo que necesitamos es probar. Aquí en Baja California tenemos verdaderamente hoy una propuesta de vinos muy amplia, tanto en estilo como calidades y precios y creo que finalmente pues es acercarse, ir probando, este, haciendo una pequeña memoria gustativa que finalmente es dejar un segundito para ver qué fue lo que me gustó y de esa manera cuando lo volvamos a encontrar pues podemos hacer un poquito más rico ese consumo. Pues a mis amigos de la revista Lo Más Sin, les agradezco que hayan estado con nosotros y les mando un saludo desde San Antonio de Las Minas en Senada, Baja California.